¿Qué es la Liga de Ascenso? Tenemos que en casa sacar los tres puntos. Manuel, por ahí cuando se hace la división del Grupo de Copa y el Grupo de Liga, se dio la impresión de que se demeritaba este torneo que se está jugando. ¿Ustedes cómo lo ven? Lógicamente tenemos una prioridad y la franquicia es mucho más importante que el torneo de Copa. Pero los jugadores que no hemos tenido actividad también queremos mostrarnos y es un buen torneo para hacerlo. Es una realidad que la Liga, en este momento estamos en una situación complicada, pero el miércoles tenemos que jugar Copa y el jueves ya pensaremos en Liga, a ver a quién le puede tocar jugar el fin de semana con el equipo de la Liga y ahí sí tomarle doble importancia. Oye, un poquito de manera más personal, ¿qué representa para ti jugar con uno de los equipos que siempre has dicho es el equipo de tus amores, que en este caso es el Veracruz? No, algo especial. Siempre que escucho la palabra Veracruz me da mucha alegría. Es mi estado y ahí debuté en Primera División. Tuve la oportunidad de, ahorita lo platicaba con China, quedamos campeones en Primera A y tuvimos la oportunidad de ascender a Veracruz. Me tocó jugar con China, imagínate, ya estoy bien viejo. Pero siempre que escucho Veracruz es algo especial, pero bueno, lógicamente siempre me he brindado para el equipo al que pertenezco y el miércoles no va a ser la excepción. Voy a salir a matarme por Querétaro, como lo he hecho siempre y ojalá que podamos sacar un buen resultado. Fue un torneo también complicado, lo recuerdo. Venía de una operación y no tuve la oportunidad de jugar ese torneo, pero lo que les he mencionado siempre acá, un descenso se lo comen todos. Lamentablemente se va el equipo y se va la directiva y se van los jugadores y se va la afición y todos salen lastimados. Entonces, siempre que hemos tratado el tema del descenso en el interior del equipo, les he comentado que es un trago muy amargo, una experiencia muy fea, deportivamente hablando. Y yo pienso que sí se debe de jugar a tope siempre, ir pensando partido a partido solamente y siempre enfocarse en un equipo que está peleando el descenso. Para mí, en lo personal, tiene que enfocarse a eso, no tiene que pensar en liguilla, no tiene que pensar en otras cosas. La liguilla y situaciones así pueden llegar si estás bien enfocado en lo que es pelear el descenso y partido a partido. Entonces, no sé si lo hemos hecho mal en estos seis partidos que han pasado, pero ojalá que no nos caiga el 20. Por ahí yo creo que en el tema deportivo, tanto la afición y tanto nosotros primeramente como jugadores, nos confundimos un poquito. El primer partido contra León fue muy bueno y todos ya pensaban, este Querétaro está para otras cosas. Y cuando estás peleando el descenso, no te puedes creer eso, ni agrandarte ni un poquito, porque en cualquier momento te puede aparecer la otra realidad de la cara, el otro lado de la moneda. Y ahora es lo que nos está sucediendo. Entonces, ha habido partidos buenos por momentos, ha habido partidos en los que, a mi punto de vista, el equipo sí debería de darle valor a un punto. Siempre con el objetivo de ir a buscar los tres, pero a veces el punto también es importante y creo que en algunos partidos nos ha faltado ese grado de experiencia y de saber decidir dentro de la cancha, pero son situaciones complicadas. Cuando estás peleando el descenso, es difícil, nadie puede, es muy complicado. Cualquier jugador puede jugar en un equipo para aspirar a ser campeón, pero no cualquier jugador puede pelear en un descenso. La realidad es esa. Estamos en la lona. El partido que acaba de pasar, bueno, teníamos la esperanza de por ahí sacar los tres puntos y que la distancia no se fuera arriba de dos partidos, porque bueno, se viene un partido importante dentro de dos semanas, pero te vuelvo a repetir, ahorita la diferencia ya se fue arriba de dos partidos y el equipo está preocupado. Ahora sí se va a empezar a sentir lo que es la presión real del descenso y ojalá que estos dos siguientes partidos se puedan hilvanar algunos resultados. También la dosis de suerte que nos ha faltado un poco, venga un poco de nuestro lado, la busquemos nosotros y venga un poco de nuestro lado y ojalá, esperemos que contra Atlas el panorama lleguemos a cortarlo para aspirar a prácticamente jugarnos siete, ocho fechas a cortar esa distancia y de ahí no podemos parar. Aunque la situación se vea complicada y fea, no podemos parar, matemáticamente no estamos muertos, pero sí es personal. Debemos de hacer un autoanálisis y quien de verdad no se esté brindando el 100, bueno, en su conciencia va a quedar. La realidad es que sí hicimos un compromiso de que íbamos a pelear este torneo a muerte y así debe de ser. Atlas es una realidad que sí se está viendo el compromiso parejo y también han tenido un poco de su lado la fortuna en algunos partidos, es una realidad. Los dos partidos anteriores de Atlas por ahí no merecían haber ganado y lo hicieron y el último partido sí hicieron un buen partido de principio a fin, intensos. Creo que debemos de empezar a tener esa intensidad y saber lo que en realidad nos estamos jugando. No lo digo que no lo sepamos, pero la situación está cuesta arriba, está complicada, pero tenemos que seguir luchando. Te vuelvo a repetir, estos dos partidos que vienen y más importante el del sábado de visitante, van a ser vitales en nuestras aspiraciones. ¿Tú cómo te sientes? Estoy bien, estoy bien, estoy fuerte. El sábado pasado tuve la oportunidad de jugar en la sub-20 con el equipo, con González, y creo que cuando estás hablando del tema descenso, lo físico pasa a segundo plano. Mientras estés bien mentalmente puedes ayudar y yo me siento bien. y jugarnos cada partido, cada jugada como si fuera la última. El equipo, te vuelvo a repetir, creo que estas dos semanas que vienen van a ser vitales. Ojalá que se ilvanen dos resultados ahí y que nos puedan favorecer y que Atlas por ahí en una no sume arriba de un punto y lleguemos al partido aquí en casa vital contra nosotros con el apoyo de la gente. Sabemos que estamos en deuda con ellos y es complicado pedirles el apoyo en este momento. La gente está molesta y con gran razón. No les hemos brindado en estos dos últimos torneos campañas en las que los puedas invitar o los puedas emocionar para que ellos vayan al estadio, pero a veces en las situaciones complicadas es cuando más se debe haber esa comunión entre su equipo. Es una situación complicada. Sergio es un tipo que lo conozco, trabajé con él en Veracruz y es un tipo que trabaja bien, que si lo dejan trabajar a mediano plazo suele dar resultados y suele que sus equipos trabajen bien, jueguen bien al fútbol. La situación se tomó así, nos fue informada y nosotros como jugadores también en ese momento no pudimos respaldarlo porque la situación se dio así tajante. No nos dieron la opción de opinar y aparte el equipo venía de dos derrotas que te complican en el tema presentual. Entonces, no sé si fue lo mejor, el tiempo lo dirá. Sergio siempre trató de dar lo mejor para el equipo. Creo que en algunas situaciones el equipo no lo apoyó como él hubiera deseado dentro de la cancha porque a veces él trabaja pero los que decidimos somos nosotros ahí dentro de la cancha y bueno, le deseamos lo mejor donde quiera que sea. ¡Gracias! ¡Gracias!